Serán 1.500 millones de pesos los que se ejecutarán para la Ley de Egresos 2014, así que será la próxima semana cuando se le dé la información a la Comisión de Hacienda, con el fin de realizar un análisis luego de que diferentes direcciones entregaran los proyectos y programas a ejecutar, informó Angélica Camarén Hernández, Tesorera Municipal. Ahí ya nada más necesitamos verlo en global para que se decida por medio de la Comisión de Hacienda cuánto se le estará asignando a cada una de las direcciones de acuerdo a los proyectos presentados por ellos. 1.100 millones será el presupuesto con el que se inicie a trabajar para las diferentes áreas de ayuntamiento, lo que hace que se distribuya en diferentes planes que cada dirección tiene. Servicios Municipales es el que ha destacado por la presentación de proyectos interesantes y bien estructurados. Servicios Municipales trae básicamente todo lo de que son los corredores centrales, ¿cómo se llaman? Camellones, todas las renovaciones interesantes de muchísimas colonias, ¿no? Entonces trae también ampliación de parques, no de mejoramiento de áreas verdes, y yo creo que es lo que más impacta, o al menos son los proyectos que están mejor estructurados, elaborados. Cabe señalar que el año pasado se inició con un presupuesto de 985 mil millones de pesos, terminando con 1.490 millones de pesos gracias a los recursos extraordinarios. Sí, claro, por supuesto, como te comento en este análisis que se ha hecho con todas las dependencias, pues es que nos justifiquen realmente, o que nos vean, que nos den el proyecto bien realizado y bien aterrizado, y dando esto por hecho, pues por supuesto que se deja dentro del presupuesto. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vianoticias, Karen Delgado.